Es un ángel, es una mamacita ¡Ay! ¿Quién es? Mira la ángel Dani, entonces, según tú Tengo que conseguirme un intérprete Y andar con él para todos lados Esa niña es sorda, no escucha ¿Sorda? ¿Y ahora me cambias por una sorda por no incapaz? Sordomudos, no sé, va a ser Sordos Tenemos que empezar a hablar las cosas como son O si no, van a quedar como un zapato